Estamos viendo a Guillermo Guasilesco recibiendo a Fabián Sancho quien se lo vuelve a ver después de bastante tiempo aquí en el circuito dando saque en este choque correspondiente a la primera ronda de Miami Cuarta por un pase octavo de final Guillermo Guasilesco contra Fabián Sancho va a sacar Fabián globo de Sancho devuelve Guasilesco globo de Sancho devuelve Guasilesco los clásicos Slice de Sancho Chilesco corre por toda la cancha pero llega siempre con lo justo y solo perjudica como en este caso esta que a Fabián falta la derecha de la red segundo saque globo que casi rosa el techo y largo ese último globo de Sancho Guillermo Guasilesco contra Fabián Sancho este encuentro corresponde a la primera ronda de Miami Cuarta categoría torneo que todavía está arrancando en varias categorías y recibe Guasilesco contra Fabián recibe Guille el saque de Fabián recibe Guille el saque de Fabián recibe Guille el saque de Fabián def Government que recibe Guillel recibe un saque de Sancho buen primer saque de Fabián buen primer saque de Fabián fugue el saque de Fabián Bocho en la red De Sancho favorece a Guillermo Guasilesco Ancho al saque de Fabián Larga la devolución de Guasi A quien está nos viene aquí en este encuentro Correspondiente a la primera ronda de Miami Cuarta Por un pase a octavo de final Guillermo Guasilesco contra Fabián Sancho En la cancha 4 de Pasco En esta lluviosa noche de miércoles Para Circuito Tenis